Vine porque sabía que aquí podía encontrar valores de alto impacto respecto al desarrollo personal para un músico, para un gestor. Que no está basado directamente en conocimiento en estrategia de la industria dura, pura y dura de lo que conocemos, sino que realmente entra en tu corazón, entra en tu alma. Yo me voy lleno porque me da motivación, me motiva, me da esperanza y principalmente eso. No vengo aquí a buscar la estrategia perfecta de cómo desarrollarme como manager o como nada, como artista, sino que vengo acá a comprender que soy mucho más que solo un artista, mucho más que solo un manager o un gestor de industria. Así que eso es el mayor valor que tengo desde hoy y me encantó y se lo recomiendo a todos porque realmente te inyecta de energía. Amor, amor, sí, porque es contención y me di cuenta que te hace botar el ego y te enseña a trabajar en equipo sin buscar solo tus intereses personales y que ese mensaje me quedó muy fuerte con esta reunión.